Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zona B Magazine. En nuestra última información periodística les hablaremos del Mío y de la ruta P77 que estará rodeando el circuito de los Juegos Panamericanos Junior, así que los dejo con este informe. Bueno, desde el sistema Mío nos estamos preparando para los primeros Juegos Panamericanos Junior que se llevarán a cabo en la ciudad de Cali y por supuesto queremos que desde Metro Cali que los usuarios, caleños y visitantes se movilicen en el masivo para conectarse con los diferentes eventos deportivos que se van a desarrollar. Es por eso que a partir del 22 de noviembre vamos a tener la nueva ruta P77 que permitirá conectar todos los eventos deportivos, todos los centros de salud también que se encuentran en el área de Tequendama y algunos sitios claves que van a ser también centro de eventos de la Feria de Cali. Esta ruta va a funcionar desde el lunes a sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y domingos y vestidos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La invitación es para los usuarios para que puedan utilizar esta ruta y asistir a los diferentes eventos deportivos. Claro que sí, la invitación es que conozcan esta ruta, que se conecte con nuestras redes sociales Metro Cali donde podrán encontrar más información acerca de su recorrido, los diferentes puntos que va a atender y que se pueda movilizar en el masivo y también lo den a conocer a los visitantes para que puedan conocer los servicios que ofrece el Mío en la ciudad de Cali.